Hoy prepararemos alegres gelatinas de colores navideños. Veamos qué ingredientes necesitamos. Gelatina roja y verde preparadas. Vamos a utilizar la mitad del agua que indiquen las instrucciones. Leche condensada, dos sobres de gelatina sin sabor, cerezas y crema chantilly. En estos dos recipientes preparamos previamente la gelatina verde y la gelatina roja. Recuerden utilizar la mitad del agua que traen las instrucciones porque necesitamos que quede más espesa y firme. Vamos a partir la gelatina en cubos y ahora los vamos a colocar en este recipiente. Ahora los mezclamos para que los colores se integren, tratando de que los cubos queden uniformes y firmes. En media taza de leche fría vamos a disolver dos sobres de gelatina sin sabor. Tenemos que asegurarnos de que los grumos queden totalmente disueltos. Y luego vamos a adicionar media taza de leche caliente. Y a esta preparación le vamos a colocar una lata de leche condensada. Revolvemos hasta que los ingredientes se disuelvan por completo. Y ahora colocamos el contenido en el molde. Ahora nos vamos con este molde a la nevera por cuatro horas. Traemos aquí ya el molde de gelatina con la consistencia deseada. Lo vamos a desmoldar. Lo podemos decorar con crema chantilly, cerezas, para darle un toque bien navideño. Y ahora vamos a servir una tajada del molde para que ustedes vean cómo se ve. Aquí tenemos un postre de gelatina navideña muy fácil de preparar, con una apariencia maravillosa para que ustedes lo disfruten en esta temporada. Con muchas más recetas nos vemos en esta temporada.